Hola que tal amigos que os habla Karrobasora deseando que estéis bien felices. Hoy pues somos 13 de febrero de 2022 y mañana día 14 no, prácticamente 13 y 14. Quiero decir que mañana es San Valentín, mañana pues un día muy especial para todos los enamorados, moradas. Quiero decir que no solamente es un día de amor, yo creo que son 365 días que hay que cuidar día a día, como si fuera un jardín, regar, cuidar y estar atentos en cualquier momento, en cualquier cosa que pueda suceder, una relación. Bien, se puede digo que nadie es de propiedad de nadie. Definitivamente en todo el mundo, pues, cuál es el día o el mes que definitivamente es a los medios de comunicación que un hombre o una mujer pues ha matado su pareja. Esto realmente es muy triste y los tiempos que corremos pues no tendrían que suceder como personas y como personas evolucionadas. Es triste que ver estas noticias que más a más pues incluso matan a sus hijos o a sus hijas menos de edades y incluso de pequeños, ¿no? Es que cuando una relación vemos que no funciona, lo mejor es dejarlo, ¿no? Dejarlo y cada uno haga su vida, ¿no? Si hay algún tipo de problema, pues, obviamente hay muchos profesionales que se dedican a terapias de pareja, me parece que se dice, y en vez de que se puede ser un problema muy grande y a veces un problema muy... no tan importante. A veces son pequeñas tonterías que podemos pensar, pero no hace falta destruir una relación de... Esperemos de 20, 30 años, ¿no? A perder. Y esos años, pues, ya no recuperas. Realmente, las relaciones se tendrían que respetarlas. Tú respetar a la persona y tú, el otro lado, ¿no? A tu pareja. El respeto es muy importante porque aparte que faltas el respeto, ya queda todo, ya queda todo vacío, ¿no? Y dice, pero digo, si la cosa no funciona, vale más cada uno a su lado, que quede el amistad. Y así, pues, eh... Pues así, pues se termina, ¿no? Se termina a veces un caudario, ¿no? Que no es necesario. La historia hoy que vamos a poner en el vídeo que yo he llegado desde México y... Es una pareja joven y una de las parejas, pues, se dedica al servicio público. Y bueno, y descubre una cosa, supongo que tendría sus dudas, y descubre una cosa, pues, que su pareja es infiel. Esto... Tiene que ser duro. Porque quiero que las personas que... Que tenéis esta... Esa experiencia, pues, es muy desagradable, ¿no? Yo creo que antes que vaya más, es mejor... Decir las cosas... Las verdades por delante. Y evitar... El sufrimiento de una persona, porque hay gente detrás que sufre. Pues, si hay niños pequeños entre medio, pues, es lo que lleva la peor parte, ¿no? Y es un trauma... Que, bueno, si son pequeños, pues... No es tanto, pero cuando ya tienen una sede de edad y se están dando cuenta de muchas cosas, pues, ya el trauma podría... Puede ser por vida, ¿no? Y luego, pues, hay trastornos mentales... Y... Sultos de estudios... Hay unos defectos secundarios... Que a veces, pues, no damos importancia. Mucha gente no da importancia, pero... Pero pensad en vuestras hijas que... Que es lo que tienen menos culpa, ¿no? Pues, nada, amigos... Haciendo esta pequeña reflexión... Cada uno, en su vida, hace lo que cree más conveniente... Y cree lo más correcto, obviamente, ¿no? Lo más correcto es... Ya he dicho anteriormente... El respeto... No falta el respeto... Y si en la relación... No hay solución... Pues, cada uno en su lado... Y... Y queda, pues, con amistad... Con personas... Que tenemos que ser... Y, bueno... Y a... Y a continuar... Pues, la... La nueva... La nueva aventura... Que la vida, pues... Siempre... Siempre... Nos traen cosas buenas... Y las cosas, pues, no tan buenas... Pero... Siempre... Tenemos que luchar... Y tirar adelante... En todas las situaciones que nos encontramos... Tenemos que ser fuertes... Para... Para... Luchar... Y para continuar... En esta aventura... Que es... Que es la vida... Nada, amigos... Me despido... Que tenéis... Una... Una... Feliz semana... Y nos vemos... En el próximo vídeo... Un abrazo... A todos y a todas... Y gracias... Por estar aquí... ¿Puedo hablar un minuto... Con... Con tu novia, por favor? Con... ¿Para qué o qué? Por favor... Bueno... Con tu novia... ¿Para qué quieres hablar con ella? Dame un segundo, por favor... Muy prometida... No, mames... Calle Rosini... Sí, por favor, güey... Por favor... Ah... ¿De fiesta? No, hombre... Bueno, pues... Más o menos... Voy con una morrita... Órale... Sí, güey... ¿Llevas mucho saliendo con... Tu novia? Pues no, güey... No tanto... De hecho... No sé si somos novios... Nomás estamos saliendo... A ver qué onda... Pero nada... Como unos dos meses, güey... Más o menos... Masecillos... ¿Y dónde la conociste? Si no tengo mucha indiscreción... Hombre, ¿cuál? Ah, güey... Tinder... ¿Ubicas Tinder? Sí, sí... Ah, pues ahí mero... Ahí mero salió la morrita... Oh, sí... ¿Y tú no lo usas o qué? No, no me gusta... Sí lo he escuchado... Pero no... No me gustan esos rollos... Ya... Estoy comprometido... Ah... No, pero pues lo puedes usar... No pasa nada... Nadie se da cuenta, eh... No, no... Ya tío... Ya... Estoy felizmente comprometido, hermano... Ah, órale... No, pues qué chido por ti... Qué chido por ti, carnal... Sí, sí... Pero, pues yo digo que sí podrías aprovechar, tío... Nadie se da cuenta desde que lo usas, eh... Nadie... No, y te digo... Si agarras ahí... Pues ahí sale una que otra morrita, eh... Oh, sí... Sí... O sea, traes varias, entonces... Sí... Pues ahí salen varias, güey... Para cotorrear... Órale... Órale... Sí, amor... Ya estuvo... Es aquí, ¿no? Sí, aquí mero... Ok... ¿Me aguantas aquí? ¿Me llevas a otro lado o qué? Ah, vamos a otro lado... Sí... ¿Me aguantas? ¿Sí se puede? Sí, está bien... Vale, déjalo, lo hago por ella, ¿no? Va, va, va... ¿Te molestas si hago una llamada o qué...? No, hombre, dale, dale... Mientras yo voy por ella... Va... Va, dale... ¿Bueno? Hola, amor... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué andas haciendo? Bien, gracias... Este, voy para casa de mi mamá... Es que se puso un poco mal, entonces... Me voy a quedar... Yo creo que hayan estudiado... Ah, ok... Te vas a quedar con... Con tu mamá... ¿Eh? Bueno... ¿Bueno? Perdón, amor, se cortó... Este... ¿Te vas a quedar entonces con tu mamá? Sí... Sí... Sí, ahí me voy a quedar... Ok, muy bien... Bueno... ¿Qué estás haciendo? Trabajando... Voy al aeropuerto... Entonces voy a terminar tarde... Si quieres ya mañana te veo... Entonces... Ok... Sí... Hasta luego, pues... Te amo... Te amo... Bye... Listo... A ver... Eduardo... Joder... No ué... Debo uh... ¿Qué estabas haciendo o qué? Estaba haciendo. Ah, ¿súper bien? Sí, pero. Oye, pero, ¿y ese chongo qué? ¿Por qué no te peinaste? Ay, mi amor. ¿No es bonita? No, sí, pero pues te hubieras peinado o algo, ¿no? No, no. Está bien, pues. Si a ti estás cómoda, pero te pasas. ¿Por qué? Pues y el vestidito que te regalé para la... ya sabes. Es que tenía frío y estoy más cómoda. A ver, ¿cómo te compré el vestidito para estrenarlo hoy? Ay, pero. ¿Ya te gusta? Vamos. Pero para eso te lo compré. Sí, pero ya es tan seguro. Oye, era el día, pero está bien. ¿Y a usted a dónde vamos? ¿Te la vas a pasar? Te va a gustar, te vas a ver. Ahí hay pura calidad, ¿eh? Sí. Sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Quítate la noche y cervecitos o qué? ¿Eh? ¿Qué te da pena o qué no? Está bueno. Vamos a llegar, ni sabes, ¿eh? Te vas a divertir como nunca. Intente, vamos. Intente. Ya está cargando. Muchas gracias, ¿eh? Nada más. Sí, por favor. Ahora un minuto con tu novia, por favor. ¿Cómo? ¿Para qué o qué? Por favor, bueno, con tu novia, ¿para qué quieres hablar con ella? Dame un segundo, por favor. Es mi prometida. No, no es. ¿Todo bien, hermano? No, perdón, 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 perdón. No, dale, perdón, ¿eh? Perdón. Amor, te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar. Dame el anillo, dame el anillo, dame el anillo. Estoy trabajando, por favor, dame el anillo. Amor, amor, perdón. No nos traes puesto. Lo sabes escoger, que te vaya muy bien. Amor, te lo puedo explicar.